Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la salud y de la hospitalidad, con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restauración, en nuestro canal, hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Exquisito diseño de ranuras de drenaje de aceite de la sartén grill. La sartén grill se puede dividir en modo sartén grill y modo sartén. Freir y asar se puede convertir fácilmente. La superficie de la sartén grill está diseñada con ranuras de drenaje de aceite y el centro de la sartén está elevado hacia arriba. La sartén está más baja que el centro. Por lo que el exceso de aceite fluye alrededor automáticamente. Las ranuras de drenaje de aceite fluyen hacia afuera para mantener la carne sabrosa. Al freír. La ranura de drenaje es extraíble y los agujeros de drenaje están equipados con tornillos de bloqueo para facilitar la limpieza después del uso. Después de atornillar y sellar completamente los agujeros de drenaje. La sartén de la parrilla puede transformarse en una sartén. Lo que permite métodos de cocción más diversos y satisface más necesidades del usuario. Las orejas dobles del molde para hornear están hechas de acero inoxidable. Plegable. Diseño de orejas dobles integradas y patrón antideslizante fundido a presión para que sea seguro y cómodo de aplicar. Plegable. Se pliega y se pone en una bolsa de almacenamiento. Cuando se necesita. Los dos lados de las orejas dobles presionado a su vez abierta. Fácil de colocar y mover el molde para hornear. Duradero y cómodo. Seguro y práctico. Bolsa de almacenamiento personalizado. Hecho de material de lona negro. La apertura se establece con una cremallera de dos vías. Ambos extremos pueden ser fácilmente y convenientemente tirado abierto para eliminar la bandeja de hornear. La bolsa se establece con un asa de arriba. Fácil de llevar al aire libre. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la mochila o la bolsa no puede acomodar el caso. Un bucle se establece en la parte inferior. Se puede fijar fácilmente la bandeja de hornear fuera de la mochila. Bolsa de almacenamiento incorporado tres rejillas. Puede poner los paquetes de condimentos y otros objetos pequeños almacenados. Este diseño se puede decir que es muy humano. Para evitar la vergüenza de llevar inconveniente al aire libre. 3. Capítulo de instalación. Esquema de la operación de despliegue y almacenamiento del asa de la bandeja de hornear. 1. Apriete con los dedos el centro del mango con firmeza. 2. Gire la manija hacia afuera. 3. El otro lado del mango la misma operación. La bandeja de hornear en ambos lados del mango se desplegará. Cuando guarde los pasos anteriores se pueden invertir. Modo de sartén. Método de instalación del tornillo del orificio de drenaje de la sartén. 1. En primer lugar. Atornille el tornillo al orificio de drenaje con la mano. 2. Apriete más el tornillo con la ranura de la guía de aceite. Instalación del tanque guía de aceite de la bandeja de cocción. La ranura de la guía de aceite debe introducirse entre las dos piezas de unión. Por debajo del orificio de drenaje de la bandeja de cocción. La ranura de la guía de aceite se encajará firmemente entre las dos piezas de unión por debajo del orificio de drenaje de la bandeja de hornear una vez que esté asegurada. 4. Precaución. Advertencia de seguridad para el uso del molde. 1. Al colocar el molde. El soporte del horno de gas debe colocarse en la posición empotrada en la parte inferior del molde. Y el soporte del horno de gas debe colocarse horizontalmente en la medida de lo posible para asegurar que la ranura de guía de aceite en la circunferencia del molde se inclina hacia el extremo del orificio de drenaje. Para que el aceite pueda drenarse mejor. 2. La cocción en seco está estrictamente prohibida. Ya que quemará el revestimiento antiadherente del molde. 3. El uso de la bandeja para hornear en el calentamiento y la cocción durante la mano o el contacto directo con el mango de la piel está estrictamente prohibido. Fácil de ocurrir quemaduras.